¿Qué es la canción de los Estados Unidos? Si no entiendes, espero que os guste la música, y si no usas la música, que disfrutes las bebidas. A ver, no me acuerdo la letra. Eso es lo más pergonzoso para un cantante. Y cada vez que un cantante empieza a cantar como la, 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 es porque se le ha olvidado la palabra. A ver, no me acuerdo la letra. Ojalá no tuviera nada más que hacer. Ojalá no tuviera nada más que cumplir. Porque la mente ya está llena, con tanto hay que pensar. Y mi corazón ha dejado ya de cantar. Ojalá no tuviera nada más que contarte otra vez. Que te voy a ver pronto, pero ahora tengo que ir. Porque de tu lado nada quiero salir. Quiero vivir nada más, la vida muy tranquila. Quiero volar en las alturas con las águilas. Sobre las montañas y las islas de la mar. Al lugar donde yo te puedo amar. Quiero vivir nada más, la vida más feliz. Quiero vivir nada más, la vida muy tranquila. Quiero volar en las alturas con las águilas. Sobre las montañas y las islas de la mar. Al lugar donde yo, a este lugar donde yo, no, al hogar donde yo te puedo amar. Quiero vivir nada más, la vida muy tranquila.